Hola que tal mi gente bonita, mi gente hermosa de youtube, gusto en saludarlos a todos El día de hoy te traigo un pequeño video tutorial de como acelerar tu windows, de como sacarle al máximo provecho tu windows Vamos a hablar de algunas características, de algunos ajustes y algunas herramientas para poder sacarle el máximo provecho a tu windows Ya sea windows 10 o windows 11, ok? En este tutorial que te traigo el día de hoy voy a utilizar una laptop de la marca HP, del modelo es la que aparece en pantalla Pero antes de empezar con este pequeño video tutorial te quiero invitar a que te suscribas a mi canal Yo sé que si tienes un PC de muy bajos recursos pues vas a poder sacarle el máximo provecho Pero para que no te pierdas de todo eso te invito a que te suscribas a mi canal, ok? Bueno sin más esperámoslos comencemos Como podrán ver esta pequeña PC como digo es de la marca HP que tiene instalado windows 10 Pero el problema de esta PC la verdad es muy lenta, trabaja bastante lenta, ok? Se traba por cualquier cosa al ejecutar un programa pues tarda demasiado en abrirlo, ok? Vamos a ir en el administrador de tareas para poder verificar si realmente esta PC tiene problemas, ok? Vamos a presionar las teclas control más mayus o más shift y escape Vamos a presionar primero control, luego shift y luego escape, ok? Como podemos ver acá pues el CPU está utilizando un 92% Y no estamos ejecutando muchos programas, ok? Solo estamos ejecutando uno, ok? La memoria está ocupando un 64%, el disco va variando pero va entre los 50% hasta los 60% El GPU pues está un poco bajo pero la que está ocupando muchísimo es el CPU, ok? Eso quiere decir que está gastando o está alentando mucho la PC Vamos a ir acá en rendimiento Como podrán ver, el CPU está a un 92% y no hemos ejecutado ningún programa, ok? Eso quiere decir que el rendimiento de esta PC es muy bajo No podemos ejecutar cientos de programas, mucho menos programas pesados con esta PC, ok? ¿Por qué? Porque se va a quedar congelado Va a quedar congelado los programas, va a quedar congelado tu pantalla Y te vas a meter en un problema Esto es lo que vamos a resolver el día de hoy Vamos a ir acá en memoria Como podrán ver la memoria, como dije, está ocupando un 64% Está ocupando casi toda la memoria Y como digo, pues no hemos ejecutado tantos programas Ahora el disco Vamos a venir acá al disco, disco local El disco es un HDD, es un disco mecánico, no es un disco duro sólido Y está ocupando igual, bastante, de un 39% hasta un 80%, ok? El rendimiento va a ir bajando, subiendo Y eso quiere decir que está ocupando demasiado estos tres Tanto el CPU, la memoria y el disco duro ¿Y cuál es el origen de este problema? ¿Por qué mi PC es demasiado lenta? ¿O por qué mi PC es muy lenta, ok? Si es Windows 10, si es una HP y tiene 4 GB de RAM Vamos a averiguar la información que trae nuestra PC Tanto el modelo y el RAM que trae instalado, ok? Vamos a escribir acá, información del sistema Vamos a darle clic Y nos lleva a la información de nuestro sistema, ok? Nos da el nombre del sistema operativo El nombre del sistema, en este caso es una laptop Fabricante es HP Ok, vamos a ir acá en procesador Como podrán ver, es una AMD A6-9225 Radeon R4 Es de 2600 MHz Dos procesadores Vamos a ir acá en memoria física RAM, ok? 4 GB de memoria, ok? Y acá, pues como digo 4 GB de RAM Está ocupando lo que es 2.5 Y no estamos ejecutando Muchos programas, la verdad Y está ocupando demasiado, ok? Y eso quiere decir, nuestra PC cada vez es más lenta, ok? Una vez que ejecutes programas Pues cada vez se está volviendo más lenta Ahora, vamos a darle algunas soluciones Y algunos ajustes de este pequeño problema Ok, vamos a ir acá en historial de aplicación Esperemos que cargue Las aplicaciones en ejecución Casi no están ocupando mucha memoria Porque acá nos está diciendo 0.1, 0.1, ok? Ahora, vamos a ir acá en inicio Esto es lo más importante Inicio, ok? Esto es lo que está alentando tu PC Todo esto, ok? Acá, Autodesk está habilitado Y está ocupando demasiado RAM, ok? Dice, impacto de inicio ¿Por qué tu PC tarda demasiado en encenderse? Una vez que le enciendas Una vez que le pinchas en la opción de encender O en el botón de encender Empieza a ejecutar estos programas Que tienes habilitado acá Todo lo empieza a ejecutar De uno en uno, uno en uno Es por eso que tarda demasiado En encenderse Y desde el inicio está gastando La memoria RAM de tu PC, ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle acá Vamos a seleccionar Con clic izquierdo Y luego Vamos a presionar Deshabilitar O acá también te da la opción de deshabilitar Hay que deshabilitar Todo esto, ok? Acá, My Techno Logies Vamos a deshabilitar Dice que el uso O el impacto que produce O el impacto que provoca esto Es muy alto, ok? El siguiente ícono de Autodesk Está dando un impacto medio, ok? Quiere decir que está ocupando Un poco de RAM Pero no tanto, ok? Ahora Chromium Está habilitado Y dice no medido, ok? Está ocupando demasiado RAM Esset Está habilitado Pero ocupa un RAM muy bajo Así que no hay tanto problema con eso Hike Audio Real Tech Da un impacto medio HP Esto da un impacto bajo OneDrive Da un impacto muy alto Real Tech Semi Real Tech Semiconductor Da un impacto medio Real Tech Go Utili Da un impacto pero no medido Ok? Quiere decir que ocupa demasiado RAM Escape Lo tiene deshabilitado El usuario Microsoft Corporation Está habilitado En este caso lo vamos a dejar Habilitado, ok? Pero todo lo demás Hay que dejarlo Inhabilitado Esa es la deshabilidad Lo vamos a deshabilitar Pero como veo No se puede deshabilitar Pero también no da un impacto Muy alto No provoca tanto Este alentamiento En tu PC Ok Vamos a ir acá En detalles Ok? Como podrán ver Estos son los programas O los ajustes De tu PC Que están en ejecución Y si vamos acá En la parte derecha Como podrán ver Está ocupando memoria Ok? Pero lo vamos a dejar así Por el momento Vamos a ir de nuevo En procesos Ok? Ahora Como podrán ver Estamos ejecutando Cuatro aplicaciones Ok? Procesos en segundo plano Esto es también Lo que está alentando Tu PC Ok? Que es lo que vamos a hacer Con ello Hay aplicaciones Que no nos va a servir Que solo están ejecutándose En segundo plano Y lo podemos ir Desactivando O finalizando Las tareas En cada una de ellas Ok? Vamos a seleccionar Como en este caso La de Autodesk Y vamos a darle acá En finalizar tarea Ok? Y una vez Al final Una vez que le demos Finalizar tarea Pues deja de ocupar La RAM Que estaba ocupando Anteriormente Ok? Digamos que deja libre Un momento Esa RAM Que estaba ocupando Para otro programa O para otra aplicación Para tu PC Ok? Ahora Vamos a dejar esto Por el momento Vamos a venir acá En la barra de tareas Como podrán ver El usuario Tiene muchos iconos Anclados en su barra De tarea Esto es lo que provoca También el alentamiento De tu PC Ok? Si anclas Muchos programas En tu barra de tarea Obviamente Pues eso es lo que va a provocar Ok? También si tienes Muchos iconos Acá Si tienes lleno de iconos Tu escritorio Tu pantalla principal Igual Provoca un alentamiento De tu PC Ok? Entonces vamos a quitar Tanto Word Excel Vamos a darle acá En desanclar En la barra de tareas Excel Igual Como podrán ver Pues tarda tanto En cargarse Ok? Cuando le doy Clic derecho Tarda demasiado En abrir El menú Ok? Eso quiere decir Que está bien lenta La PC Está demasiado lenta Ok? Le están ocupando Demasiado RAM Demasiado memoria física A tu PC Es por eso Que tarda demasiado Ok? Esto No sé para qué sirve Pero lo vamos a desanclar Ah es HP HomeStar Ok? Esto es para Broxbox Promotion Vamos a desanclar Creo que así se menciona en inglés Disculpen mi inglés Por favor La verdad es que no No sé hablar muy bien el inglés Sé pero muy poco Así que amigos y amigas No me juzguen No juzguen mi inglés Es que no sé hablar inglés La verdad Igual GTA Vamos a desanclar En la barra de tareas Ok? Esto HP Support Assistant Igual Lo vamos a desanclar Ok? Esto no está anclado Igual esto La temperatura Del día de hoy Pues igual Lo podemos desanclar O lo podemos desactivar Ok? Vamos a ir acá Vamos a ir en Barra de herramientas Y como podrán ver El Assistant Está activado Lo vamos a desactivar Ok? Ya se quitó Igual esto Si le doy en la opción Del clima Pues nos aparece Esta información Y como podrán ver Apenas se está cargando Eso quiere decir que Igual Gasta demasiado RAM Para tu PC Vamos a darle acá Vamos a seleccionar Noticias interesantes Y vamos a darle En esta opción Desactivar Como podrán ver Pues ya se quitó Lo que estaba aquí antes Ok? Para darnos información Sobre noticias Para darnos información Sobre el clima Pues ya Lo tengo desactivado Vas a seleccionar Vas a seleccionar Esta opción Clic derecho Seleccionas Noticias interesantes Y si lo quieres Volver a abrir Vas a darle En mostrar Ok? Si lo quieres Desactivar Pues lo vas a darle Acá en desactivar Ok? Como podrán ver Pues eso es lo que Estaba alentando Demasiado Tu PC Ahora lo otro Su barra de tareas Lo tiene en modo Transparente Ok? Esto es el modo Transparente Como vamos a poder Desactivar esto Que quede en modo Oscuro Para aquellos equipos Que tienen muy bajo Rendimiento O tienen muy poca Memoria física De hecho se ve Muy bonito Ok? Se ve demasiado bonito Con la Con el modo Transparente De tu barra de tareas Pero el precio Que hay que pagar Es el alentamiento De tu PC Ok? Que cada día Está más lento Tu PC Porque? Porque ocupa Demasiado RAM Pero ahorita Vamos a empezar Con ello Vamos a empezar A desactivar Esta opción Ok? Lo otro Una cosa Muy importante También acá Es que tiene Instalado Otro antivirus Aparte del Windows Defender Como sabemos Windows Defender Ocupa Mucho RAM Ocupa Mucha memoria Física Para tu PC Ok? Pero es un antivirus Muy bueno Demasiado bueno La verdad Que trae por defecto Windows 10 Y Windows 11 Pero Para aquellos usuarios Que quieren instalarle Otro antivirus Como este usuario Que tiene instalado Lo que es el ESET El antivirus ESET Eso quiere decir Que está gastando El doble De su memoria física En este caso La memoria RAM Cada antivirus Ocupa cierta memoria En este caso Windows Defender Es la que está ocupando Más RAM ESET Es un antivirus De muy bajo rendimiento Como les podría yo explicar Es un antivirus Que ocupa Muy poca memoria Muy poco RAM Ok? Es un antivirus Que ocupa Muy poca memoria Es un antivirus Para PC De bajos rendimientos Ok? Pero En este caso Como digo Windows 10 Viene con un antivirus Que es el Windows Defender Y es la que ocupa Demasiado RAM Lo más conveniente Si en tu caso Tienes instalado Otro antivirus Ya sea Esta es la de ESET O AVA O no sé que antivirus Le tienes instalado Digamos Un antivirus adicional Pues tienes que Desinstalar Ese antivirus Para poder ahorrar Esa memoria Que está ocupando En tu PC Ok? En este caso Lo vamos a dejar aquí Vamos a ir en otra parte Ok? Vamos a presionar La tecla de inicio Ok? O vamos a ir al menú de inicio Como podrán ver Este usuario Tiene activado Lo que son los iconos dinámicos Que son los iconos dinámicos? Son aquellos iconos Que le dan Mucho más vista Para tu menú de inicio Pero Igual Gasta Demasiado RAM Gasta Muchísimo RAM Ok? Así que Es mejor Mantenerlo Desactivado Los iconos dinámicos Ok? Como podrán ver acá Pues Da más vista Se ve mucho más bonito Ok? Los iconos Cuando están en movimiento Pero como digo El precio Que hay que pagar Es el alentamiento De tu PC Como podemos desactivar esto Vamos a darle acá Vamos a seleccionar Supongamos este caso Este icono Vamos a darle En la opción Más Ok? Y desactivar Icono dinámico Ok? Tenemos que desactivar Todos los iconos dinámicos Que aparece acá Todos Para que ahorres Esa memoria RAM Que está ocupando Estos iconos dinámicos Ok? Pero Vamos a ir desactivando Poco a poco De uno en uno Porque si nos ponemos A desactivar todas En este instante Pues vamos a alargar Muchísimo El video Y como digo Siempre Quizás nunca Vamos a poder acabar Ok? Porque es algo Bastante En ir desactivando Todos los iconos Dinámicos Ok? Ahora Lo siguiente Vamos a presionar Las teclas Windows Más Y Vamos a ir En la configuración De nuestro Windows Para desactivar Esta opción La que le estaba Diciendo Lo que es el modo Transparente De tu barra De tareas Vamos a presionar Las teclas Windows Más Y Vamos a entrar En la configuración De nuestro Windows Ok? Esperemos que cargue Como podrán ver Pues la configuración Tarda un poco En cargarse Lo primero También Vamos a averiguar Si tiene Actualizaciones Vamos a entrar Aquí en Actualización Y seguridad Y como podrán ver Pues tiene Actualizaciones Disponibles En la PC Del usuario Ok? Tiene Varias Actualizaciones Y dice Faltan Correcciones Importantes De seguridad Y calidad Del dispositivo Actualizaciones Disponibles Esto también Afecta El rendimiento De tu PC Las actualizaciones Disponibles En Windows Update Afecta Al rendimiento De tu PC Así que Una vez que te mande La notificación Que tienes Actualizaciones Disponibles En tu PC Pues ponlas En marcha Ponlas A descargar A instalar Esas actualizaciones Para no Afectar El rendimiento De tu PC Como digo El usuario De esta PC Pues tiene Actualizaciones Disponibles Que le voy a Actualizar Un poco Más adelante Solo le estoy Mostrando Que también Tiene Actualizaciones Y afecta El rendimiento De nuestra PC Ok Vamos a regresar Al menú De inicio De nuestra Configuración Vamos a ver Que podemos Encontrar Acá En sistema La pantalla Acá Como vemos No hay Muchas opciones Vamos a regresar Vamos a ir Al menú De inicio Y vamos a ir Acá En la opción Personalización Esperemos Que cargue Ok Ya estamos Acá En personalización Nos aparece La opción De fondo Ok Si quieres Colocar Una imagen De fondo Pues la verdad No hay Mucho problema Eso no Afecta Tanto El rendimiento De tu PC Pero En este caso Si quieres Colocar Una presentación Digamos Que tu fondo De pantalla Cambia No sé Cada cuantos Segundos O cada cuantos Minutos Eso afecta Demasiado El rendimiento De tu PC Pero si colocas Una imagen Sólida Obviamente No va a afectar Mucho el rendimiento De nuestra PC Ok Entonces Lo vamos a dejar Así como está Los colores Si quieres Personalizar Los colores También lo puedes Realizar Pero como digo Cada vez Va afectando El rendimiento De nuestra PC Ahora Vamos a venir acá Efectos de transparencia Esto es lo que Le estaba diciendo El efecto Transparente De nuestra Barra de tareas Si le doy En desactivar Como podrán ver No sé si vieron No sé si alcanzaron A distinguir Se pone un poco Más oscuro Si le doy acá Se pone con un color Un poco más clarito Ok ¿Por qué? Porque estamos Activando el efecto De transparencia Pero como digo Tenemos que pagar Un precio Muy alto Una vez que lo tengas Activado Esta opción Lo vamos a Desactivar Ok Vamos a ir hasta abajo Mostrar color De énfasis En la siguiente superficie Inicio Barra de tareas Y centro de Y centro de acciones Dice Mostra color De énfasis Pues le modifica Tantito el color De la barra de tareas Tanto el menudo Inicio Y el centro De acciones Ok Lo vamos a desactivar Como podrán ver Pues una vez activado Aparece como un tono Menos Aparece como tono Más clarito Ok Un color negro Pero como Con un tono Más clarito Pero Igual Estamos pagando Un precio Lo vamos a Desactivar Ok Y se pone Con un color Ya más oscuro Ok Ya se ve más oscura Nuestra barra de tareas Ok De hecho se ve más bonito Modo transparente Con color Obviamente Se ve mucho más lujoso Nuestra PC Pero como digo Necesitamos una PC Que tenga Una memoria RAM Más alta De lo que tiene Esta PC Ok Pues ni modos Vamos a desactivar Todas estas opciones Ok Vamos a ir acá En temas Los temas Lo puedes realizar De forma De forma Personalizado Y también esto Pues afecta El rendimiento De tu PC Ok Es por eso Que hay que Mantenerlo Desactivado Ok Vamos a ir En la opción Fuentes En fuentes No hay mucho problema Ok Vamos a dejar en paz Esta opción Vamos a ir al menú De inicio Ok Al menú de inicio Mostrar más iconos En el menú de inicio Si activo esta cosa Vamos a presionar La tecla inicio No vemos tanto cambio Pero la verdad Si hizo un poco Esto es para mostrar Más iconos En el menú de inicio Mostrar lista de aplicaciones En el menú de inicio Esta opción Va a quedar activada Ok Porque si lo desactivo Pues obviamente Va a quedar De esta forma En nuestro menú de inicio Obviamente Ya se va a ver Un poco feo ¿No? Se ve más bonito así Ok Ahora Mostrar aplicaciones Agregadas recientemente Esto lo vamos a quitar Ok Porque si acabas De instalar algún programa Te aparece acá Te aparece acá Más o menos Como una sugerencia Como en este caso Y pues No tiene tanto caso Ok Así que mejor Desactivamos Mostrar aplicaciones Agregadas recientemente Desactivado Mostrar las aplicaciones Más usadas Igual El usuario Lo tiene desactivado Pues es mucho mejor Mantenerlo desactivado Mostrar sugerencias Ocasionalmente de inicio Esto que quede activado Usar pantalla Complete de inicio Igual El usuario Lo tiene desactivado O creo que Windows viene por default Desactivado Mostrar elementos Abiertos recientemente En la lista de accesos Directos de inicio En la barra de tareas En el acceso rápido Del explorador De Windows Vamos a entrar Al explorador De Windows Estos son los elementos Estos son los elementos Que hemos abierto Recientemente Y nos están apareciendo Acá Al principio Del explorador De Windows Pero no nos va a servir Casi en nada Ok Esta opción También afecta El rendimiento De tu PC Así que vamos a desactivar Esta opción Vamos a desactivarlo Desde acá Mantenerlo Desactivado Vamos a ir acá Vamos a abrir Nuevamente El explorador De Windows Presionando las teclas Windows Más E Y como podrán ver Pues ya no aparece Lo que son Las aplicaciones Que hemos abierto O las carpetas Que hemos abierto Recientemente Ok Entonces vamos a cerrar Porque como vemos Ya lo tenemos desactivado Vamos a ir En la barra De tareas Bloquear Barra de tareas Está activado Pues la verdad Que queda activado Igual esto Mostra notificaciones En los botones De la barra de tareas Igual que quede Activado Ok Hay opciones Que no lo podemos Desactivar Vamos a ir Otra vez al menú De inicio Y vamos a ir acá En donde dice Privacidad Vamos a darle En esta opción Vamos a ir Hasta abajo Aplicaciones En segundo plano Elige las aplicaciones Que se pueden ejecutar En segundo plano Ok Como podrán ver Pues el usuario Tiene activado Todas las opciones En segundo plano Y eso también Lo que está afectando El rendimiento De la PC Ok Es por eso Que cada vez Está más lento ¿Por qué? Porque tiene activado Muchas opciones En segundo plano Y vamos a desactivar Todas estas opciones Que vemos acá Ok No queremos Que se ejecute En segundo plano Y desgaste El rendimiento De nuestra PC Vamos a seleccionar Y vamos a darle acá Desactivar Desactivar Todas las opciones Lo vamos a dejar En modo desactivado Ok Ya tenemos Desactivado Todas las opciones En segundo plano Ahora Vamos a ir acá Hasta abajo Sistema de archivos Vamos a ver Que podemos realizar Acá Como podemos ver Pues no No podemos Hacer tantas cosas Vamos a ir acá En videos Tampoco En imágenes Ahora Vamos a ir acá En otros dispositivos Comunicarse con otros dispositivos Sin emparejar Permitir que las aplicaciones Compartan Y sincronice Información Con sistemas Inalámbricas Lo podemos dejar Activado Ok Vamos a ir acá En señales de radio Permitir que las aplicaciones Controlen las radios Del dispositivo Si permites el acceso Puedes elegir Que aplicaciones Puedes controlar Las radios Del dispositivo Con la configuración De esta página Lo vamos a dejar Activado La verdad No tiene tanta importancia Pero hay ocasiones Que nos va a servir Algunas opciones Mejor dejarlo Activado Ok Vamos a ir acá En la opción De mensajería Permitir que las aplicaciones Lean o envíen mensajes Si permites el acceso Puedes elegir Aplicaciones Que puedan leer O enviar mensajes Yo en este caso Lo voy a desactivar Pero hay usuarios Que a veces Les sirven la mensajería Que es mejor Dejarlo activado Vamos a ir acá En la opción De tareas Permitir el acceso A las tareas De este dispositivo Permitir que las aplicaciones Accedan a las tareas Igual Lo vamos a desactivar Correo electrónico Permitir que las aplicaciones Accedan al correo electrónico Si quieres echarle Una leidita También lo puedes realizar Para poder realizar Con calma Las opciones Y verificar que opciones Lo puedes desactivar O que queden activadas Ok Yo en mi caso Lo voy a desactivar Ok Porque sé que va Va a afectar El rendimiento De nuestra PC Historial de las llamadas Permitir que las aplicaciones Accedan al historial De las llamadas Igual Lo vamos a dejar Desactivado Llamadas telefónicas Pues igual Vamos a dejar Desactivado Calendario Que quede activado Contactos Vamos a desactivar Información de la cuenta Este que quede activado Notificaciones Ahora Permitir el acceso A las notificaciones Del usuario En este dispositivo Que quede activado Ok Vamos a ir acá En micrófono Permitir que las aplicaciones Accedan al micrófono Esto que quede activado Ok La cámara También que quede activado Ubicación Igual Que quede activado Vamos a ir acá En la opción Donde dice General Cambiar opciones De privacidad Permitir que las aplicaciones Usen el lead De publicidad Para mostrarte Anuncios más interesantes Según La actividad De la aplicación Esta opción La vamos a dejar Todo activado Ok Vamos a ir Al menú de inicio Nuevamente Abro lo otro Como vemos El usuario Tiene sincronizado Su cuenta Con Microsoft Esto también Afecta el rendimiento De nuestra PC Ok Porque cada vez Que iniciamos Nuestra PC Tiene que vincularse Digamos O enlazarse Con Microsoft De hecho No hay ningún problema Estar sincronizado Con una cuenta Microsoft Pero computadoras O equipos Con bajos recursos O con bajos rendimientos Que cuentan Con pocos recursos Pues afecta El rendimiento De la PC Ok Como podemos Desactivar esta opción Es muy fácil En este caso Que quede así Como viene por default Como me lo trajo El usuario De esta PC Porque Quizás Le sirve Esta opción Es por eso Que lo obtiene Vinculado Con la cuenta Microsoft Ok Pues como digo Vamos a dejar pendiente Esta opción Ok Bueno Si quieres acelerar Un poco más Tu PC Si quieres sacar El máximo provecho Es cambiar A tu PC Prense en una mano Pero venía demasiado rápida Antes tenía una HP Igual Pero estaba Lenta Pero no tan lenta Como esta Ok Por qué Porque le hice Algunos ajustes Algunas modificaciones Como hicimos Acá en este video Y la verdad Pues aceleró Un 50% Más mi PC Ok Ahora Al reemplazar El disco duro mecánico Con un disco duro sólido Pues quedó Mucho más rápida Ahora Mi PC Actual Que es una Acer Venía con un disco duro mecánico Estaba más rápida Que la HP Y luego Lo reemplacé Con el disco duro Con un disco duro sólido Pues quedó Al 100% Ok Quedó demasiado rápida Ejecuto programas pesados Trabajo con programas pesados Ejecuto 3-4 programas a la vez Entro en YouTube Entro en otras cosas Pues la verdad No afecta tanto El rendimiento De mi PC El rendimiento Pues digamos La memoria No llega al 100% Aunque tengo Activado Aunque lo tengo En ejecución Varias programas Pues no afecta El rendimiento No afecta al 100% El rendimiento De mi PC Y eso es lo que queremos Para todos los equipos Que tenga un buen rendimiento Como en este caso Y como digo Mi PC La RAM Es de 4 GB Nada más Pero da un buen rendimiento Ahora Vamos a entrar nuevamente Al administrador De tareas Vamos a presionar Vamos a presionar las teclas Control más Shift Y más Escape O también podemos Entrar desde acá Desde la barra de tareas Clic derecho Administrador de tareas Esa es una opción También de cómo Entrar al administrador De tareas Vamos a esperar Que cargue Los programas En ejecución Y como vemos En la memoria Bajo Tan siquiera Un 20% Ok El disco Pues igual Solo está Ocupando Muy poca memoria Tiene mucha disponibilidad Todavía en el disco El CPU Es la que está Ocupando un poco más Un 70% Va desde un 50% Hasta un 70% Ok La memoria Pues bajó Supongamos Un 40% Porque estaba De 50% Hasta el 100% Ok Entonces vamos a entrar Acá al rendimiento Y como podemos ver El CPU Está Está un poco elevado Ok Está ocupando Un poco más De lo normal ¿Por qué? Porque no tenemos Muchos programas En ejecución Y Y no nos puede dar Esos resultados Ok De hecho Va variando un poco Pero como vemos Llega a un rango Desde los 80% O hasta los 90% Eso quiere decir Que todavía tiene Muy bajo rendimiento Pero como digo Una vez reemplazando El disco duro El disco duro Mecánico Con un disco Con un disco duro Sólido Vas a ver que tu PC Va a dar un buen rendimiento Ok En un video Más adelante Pues vamos a A realizar un video De como clonar Tu disco duro Para que no pierdas Los programas Los archivos que tienes Almacenado En tu disco duro Una vez que Que reemplaces Vamos a clonar Ese disco duro El disco duro Mecánico Al disco duro Sólido Ok Así de simple Ok De hecho No es un paso Muy simple Hay que hacer Varios procedimientos Pero Para que no se pierdan De todo eso Suscríbanse Al canal Ok Bueno También para esta laptop Voy a hacer varios tutoriales Si tienes una laptop También de este modelo O de otro modelo Pero si es de la marca HP Pues vamos a buscarle Algunas soluciones Algunos ajustes Como instalarle Windows 11 En esta PC Ok Vamos a realizar Todo el procedimiento Primero vamos a averiguar Si es compatible Con Windows 11 De esta marca De este modelo De PC Y si es compatible Pues hay que darle Voy a Voy a grabar El tutorial Basado De como descargar Desde una Desde una USB O desde un pendrive Windows 11 Ejecutarlo Instalarlo Y hasta que veamos El resultado De nuestro De nuestro trabajo Ok Hasta que dejamos Hasta que quede Esta PC con Windows 11 Como digo Esta PC está Ejecutando Windows 10 Pero el dueño Me pidió O el usuario Me pidió Que le instalara Windows 11 En su PC Pero para que no Te pierdas Y todo eso Suscríbete Al canal Bueno Sería todo Por este pequeño Video tutorial Sería todo Por el día de hoy Espero que te haya gustado Mi pequeño video Espero que te haya Apoyado en algo La verdad fue un tutorial Algo sencillo La verdad Pero espero que sea De gran apoyo Para ustedes Para aquellos usuarios Que tiene una PC Con muy bajo rendimiento Que tiene una PC Demasiada lenta Pues espero que Estos ajustes Que hicimos acá Porque funciona Para todos los equipos Y te funcione a ti Y a varios usuarios Que van a ver Este video tutorial Ok Bueno Me despido De ustedes Nos vemos Hasta el próximo Video tutorial Cuídense mucho Y nos estamos Viendo luego ¡Suscríbete al canal!